Porque somos una empresa que mira siempre hacia adelante. Porque buscamos ampliar nuestros horizontes. Porque estamos comprometidos con el futuro. Hoy, decidimos dar un gran paso. Y junto a TIC, instalamos una fábrica de radiadores en Argentina. Nuevas alianzas son nuevas oportunidades. A la experiencia de BBA en el mercado local, sumamos el know-how tecnológico de TIC para fabricar productos con el más alto estándar de calidad. Así, distribuimos la mejor tecnología a todo el país. Cubriendo un 40% del Parque Automotor Nacional. Nuevas alianzas son nuevos desafíos. Y juntos, estamos preparados para afrontarlos mejor.